Volviste a mi, recordando las zonas de ayer Urgente tu amor, para hacerme en tus brazos caer Morré de ti, porque no lograrás conseguir que te quiera como antes Que te busque y que te ruegue, eso no puede ser Te di una vez todo mi amor, pero después logré apartar tu cariño de mi sin dolor Sin dolor Te di una vez todo mi amor, pero después logré apartar tu cariño de mi sin dolor Sin dolor Sin dolor Ya no hay razón, que me sigas por donde yo voy Es mejor, que te apartes por siempre de mi No encontrarás No encontrarás el consuelo para tu dolor Si te vas con tu vida Si te vas con la herida que mi amor te dejó Te di una vez todo mi amor, pero después logré apartar tu cariño de mi sin dolor Sin dolor Sin dolor Sin dolor Sin amor Sin amor Ay amor Ay amor Ay amor Te di una vez todo mi amor, pero después logré apartar tu cariño de mi sin dolor Amén Amén Gracias.